Buenas, buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien, en este video te voy a enseñar a tocar un tema que nos pidieron en el canal, vos podés pedir el tuyo, déjalo ahí abajo en los comentarios. El tema se llama tan solo de los piojos y lo vamos a aprender a tocar en cuatro pasos. Primero los acordes, después el ritmo, después el riff y después todo junto. Y fíjate que en el primer comentario te dejo fijados los tiempos del video. Por último, al final del tutorial está la letra con todos los acordes. Si te gustan y te sirven los videos, no te olvides de suscribirte, de tocar la campanita, de darle like y todo eso que ya sabes que hay que hacer. Así me das una mano a seguir haciendo contenido. Y ahora sí, vamos a los bifes. Tan solo tiene tres acordes. Mirá. Sol mayor. Dedo 2, casillero 3 de la cuerda 6. Dedo 1, casillero 2 de la cuerda 5. Dedo 3, casillero 3 de la cuerda 1. Sol mayor. Siguiente acorde, Fa mayor. Vamos a hacer cejilla con el dedo 1 en todo el casillero 1. El dedo 2 va a ir a la cuerda 3 del casillero 2. El dedo 3 va a ir a la cuerda 5 del casillero 3. El dedo 4 va a ir a la cuerda 4 del casillero 3. Fa mayor. Último acorde, Do mayor. Dedo 3, cuerda 5, casillero 3. Dedo 2, cuerda 4, casillero 2. Dedo 1, cuerda 2, casillero 1. Vamos a tocar con esta mano, preferentemente de la quinta cuerda para abajo. Tan solo tiene un ritmo solo en toda la canción y es muy sencillo. Mirá, vamos a poner acá Sol mayor para practicarlo. Y vamos a hacer lo siguiente con la mano derecha. Pulgar para abajo. Chasquido. Dos pulgares para arriba. Chasquido nuevamente. Y todo eso se vuelve a repetir. Eso que hicimos recién es un ciclo rítmico. Bien, vamos a practicarlo ahora varias veces para ganar fluidez. Para conseguir la fluidez que necesitamos para la canción. Entonces, lento. Otro más. Y seguimos. Bien, ahí hicimos cuatro ciclos en Sol mayor. La canción va a tener un ciclo por acorde. Entonces, para practicarlo vamos a empezar tocando el Sol. Vamos a hacer una vez el ciclo. Luego vamos a hacer una vez el ciclo en Fa. Luego una vez el ciclo en Do. Luego otra vez el ciclo en Sol. Hasta ahí tenemos los cuatro acordes. De los cuales el primero es Sol. El segundo es Fa. El tercero es Do. Y el cuarto es Sol nuevamente. Bien, este Sol. Como el ciclo después de acordes empieza de vuelta. Se va a repetir de vuelta el primer Sol. Por ende el Sol va a estar dos veces. Bien. Ahora lo vamos a entender. Miren. Primer ciclo en Sol. Segundo ciclo. Fa mayor. Tercer ciclo. Do mayor. Cuarto ciclo en Sol. Terminó el cuarto y vamos ahora al que era el primer ciclo. Sol mayor. Así que repetimos el Sol. Repiten eso durante toda la canción. Y ya tienen el ritmo y los acordes completos. Bien. Esto es una yapa. Les voy a mostrar ahora el riff que es la línea del bajo. Que es tan característica de esta canción. Que es la siguiente. Y eso se va a repetir. Bien. Eso es todo un ciclo del pasaje de toda la armonía. Sol, Fa, Do y Sol de vuelta. Bien. La primera nota va a ser en la cuarta cuerda del casillero 5. Vamos a hacerla con el dedo 4 preferentemente. Tocamos ahí una vez. Tocamos otra vez. Así que son dos toques ahí. Luego van dos toques en la cuerda de arriba. El mismo casillero lo vamos a hacer con el dedo 3. Dos veces también. Bien. Y hasta ahí tenemos esto. Bien. Luego vamos a practicar bien el ritmo. Uno, dos, un, dos. Bien. Dos en la cuerda 4. Dos en la cuerda 5. Y ahora vamos a volver a la cuerda 4. Y tocamos una vez en este casillero que habíamos empezado. Que es el casillero 5. Luego vamos a tocar con el dedo 2 en el casillero 4. De la misma cuerda. Y bajamos al casillero 3 de la misma cuerda. Pero con el dedo 1 ahora. Bien. Hasta ahí tenemos esto. Seguimos. Repetimos esta nota en el casillero 3. Vamos al casillero 5 de la cuerda 3. Con el dedo 4. Y volvemos al casillero 3 de la cuerda 4. Sería esto. Y sumado a la anterior nos quedaría así. Bien. Lo siguiente es algo parecido a lo que hicimos en la cuerda 4. Que es. Dedo 3 en el casillero 5. De la cuerda 5. Y bajamos cromáticamente. O sea. Tocamos primero esa nota. Que es un re. Luego con el dedo 2 en el casillero 4 de la cuerda 5. Y luego el casillero 3 con el dedo 1. Sumado a la anterior nos quedaría esto. Bien. Repetimos esta nota. Esta vez con el dedo 2. Y vamos ahora al casillero 2 de la cuerda 4 con el dedo 1. Vamos a tocar dos veces. Y ahora subimos al casillero 3. Con el mismo dedo puede ser. De la cuerda 4 obviamente. Y subimos medio tono más. Por la misma cuerda con el dedo 2. Y seguimos en la misma cuerda. Pero ahora vamos al casillero 5. Esto sería esta parte. Bien. Este pasaje es todo en la cuerda 4. Y es todo cromático. Bien. Y para el final va a hacer lo siguiente. Repite esta nota que es un sol. Con el dedo 4 en el casillero 5 de la cuerda 4. Va a hacer dos veces la nota re que está arriba en la cuerda 5. El casillero 5. Y vamos a hacer de vuelta el cromatismo este desde el casillero 3. Dedo 1, cuerda 4, casillero 3. Dedo 2, cuerda 4, casillero 4. Y dedo 3, cuerda 4, casillero 5. Todo eso junto. Lo voy a hacer lento para que lo podamos seguir. Nos queda así. 1, 2, 3, y... Y empieza de vuelta. A velocidad normal esto nos quedaría así. 1, 2, 3, y... todos juntos hago una vueltita del punteo como para arrancar la canción y después va la canción entera porque es cortita y muy fácil así que ahí va entonces una más quizá no será el vino quizá no será el postre quizá no se anuncia nada pero hay tanta belleza tirada en la mesa descuda toda rebalsada apuras el vaso vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada borracha está la puerta cerraste y quedo abierta y puedo escuchar tu llamada tan solo tan solo servida ya tu boca tan dulce está tu boca tan dulce como un dulce amargo un vaso redal piso lento cae al piso lento y muere en mil pedazos no quiero dejar que se vean tus ojos se vean tan, 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 tan tristes habrá sido el destino ese vaso de vino que dijiste tan solo tan solo tan solo tan solo salta la cuerda se enreda y cae de boca salta la cuerda se enreda cae de boca cae de boca tan solo tan solo tan solo tan solo tan solo tan solo En las grabaciones que yo escuché de esta canción, Ciro empieza cantando. En las grabaciones que yo escuché de esta canción, ese es el punteo con el que en las grabaciones que yo escuché usan ese riff de fondo. En las grabaciones que yo escuché usan esa melodía y el cantante va haciendo la melodía a velocidad normal, esto nos queda 10.